En un mismo partido tuve dos lesiones de gravedad, una fractura de dedo medio con una neuropraxia en el hombro, derecho y muy cerca a unas próximas competencias que nos entregaban clasificaciones a torneos internacionales e incluso al mundial. Fue un hecho desafortunado, fortuito, del cual estamos todos expuestos, lamentablemente me tocó vivirlo a mí. El desafío que nos planteaba Felipe es que tenía un desafío internacional, un campeonato, dos meses después de que él tuvo la fractura. Tuvo una cirugía que consiste en introducir un tornillo dentro de su hueso del pie, de la empeina del pie, que se llama quinto metotarsiano, logrando con esto que el hueso se alinea y a su vez logre cicatrizar en la fractura que tiene en la mitad de su hueso. Entonces eso implicaba tener que hacer una rehabilitación lo más acelerada posible para lograr que llegue a su campeonato. Y eso se logró perfectamente bien con la ayuda, por supuesto, de los kinesiólogos. Estuvo perfectamente en buenas condiciones a la octava semana que fue su campeonato internacional. Y respecto al triunfo, es algo que veníamos buscando desde hace tiempo, un objetivo que habíamos planteado dentro del equipo hace más de un año que veníamos conversando esta competencia, así que lo consideramos como un rotundo éxito a la campaña que tuvimos nuestros sudamericanos cochabamba. Cuando nos enfrentamos a una lesión en un paciente o un deportista de elite, evidentemente que lo que uno busca es poder lograr la recuperación de la mejor manera y idealmente en el menor tiempo posible. El apoyo médico integral, digamos, de la salud en el rugby es un tema clave. Sin ese soporte y sin esas herramientas es difícil poder sostener una carrera o una trayectoria larga de forma competitiva. La importancia de contar con un respaldo de un servicio médico, en este caso algo tan prestigioso y tan especializado como es clínica alemana en temas deportivos, creo que fue clave en el reintegro y en la recuperación de estas lesiones que me permitieron estar de vuelta lo antes posible, incluso dentro de los pronósticos, en cancha para competir con el equipo. ¡Gracias!